Yo sabía que no te salvabas vos, que la gente iba a elegir algo de entre ellos, ¿no entiendes? ¿Por qué? ¿Cómo sabías? ¿Cómo? Y porque el choque fue entre ellos. ¿No sabías? Ah, claro, el choque fue entre ellos. Entonces, iba a ser o que alguien elegía mucho a uno y vos quedabas de rebote, o que te salvaban a vos y quedaban ellos de cara a cara. Nada de lo que yo pensé hasta ahora sucedió. Pero yo sí. Claro. Para mí la bancó mucho al aula los alumnos, toda la gente que tiene. No, no. Que todos salieron a hablar. No, no sé. No, no sé. Sí, para mí que todos salieron a hablar. No solo de acá. Cabe, cabe. Yo esta semana no cabré una chota. ¿Vos estabas ahí? Sí, o sea, entre Lau y Lucía ya habían arreglado todo. Sí. Y se metió Mateo al pedo. Te está separando y te está agarrando sola y te está diciendo lo que piensa, creo yo, con el mayor de los respetos. Entiendo que es terrible. Sí, no, no está equivocado vos. Vos ahora no estás solo hablando con nosotros. Ahora estás solo con 125.000 personas. Es que es cierto. Y se picó ahí, porque él le hablaba re fuerte. No. Antes se metió Méndez. No sé. No me cabe la gente que viene tipo, ay, sí, es London y después va y dice, chicos, voten, voten por Mateo. Claro, ves, dicen que pasan esas cosas y yo no las veo. Yo no las veo tampoco. Claro, yo no sé. Estoy en otro canal yo. ¿Qué quiere que te veas? Decime yo te digo si vi o no vi. No, Nacho, uno obviamente que está con ellos. Vos re estás con ellos, yo ya lo sé. No, vos sos pelotuda. Yo no me puse en ningún lado a decir que voten a nadie. No, nosotros no. Eso no, boludo. Pero hoy por ejemplo, Mateo estaba en la cámara diciendo, bueno, chica, no, 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 y yo ni lo vi. Tranquilo, amigo, que la gente ve todo, le dice. ¿Quién le dijo? Nacho. Después te va a decir perdón, perdón por haberte votado. Pero chupame la garomba, boludo. Prefiero que no me diga nada. No me molesta, me encanta que todos nos lleve muy bien. Pero no me vengas a nada. No me digas nada. Lo que pasa es que todos nos llevamos bien con todos, pero seguramente hay más afinidad entre unos y otros. Pero no podés decir voten a tal o voten a cual. Pero es la vida, tenés afinidad con más que nadie y con otros no. No, yo con vos no tengo afinidad. Pero aparte de eso. No sé si tenés afinidad. No, pero igual, boludo. No es la única piscina que te va a contar. Noche hoy de eliminación. En vivo. 11 y 22. Acá a la derecha, la tribuna de Lucía y Mateo. Lleno de acróbatas, gente de fuerza bruta. Y aquí a la izquierda, vení, 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 vení. Flor y Pablo presente. Bueno. Tranqui, tranqui, tranqui. Bajamos, 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 bajamos. Esperen, esperen que les quiero decir algo. Atención, estamos en vivo. Quiero que me escuchen porque es importante. Vamos a debatir con mi gran equipo de especialistas esta noche. El querido profesor Monti, Marianita Abrey, el polaco Barbie, Luisito Piñeiro. Hoy a la noche, pasada las 12, ya pasada las 12, entrado a martes. Una de estas dos parejas se va. O se va Lucía y Mateo, o se van Flor y Pablo. Un detalle, perdón, perdón. Un detalle importante para que sepan. En años produciendo reality, me dice mi equipo de producción, pocas veces vieron una paridad así tan grande a esta hora de la noche. Así que voten ya, sigan enviando, ¿cuál es tu pareja favorita? Enviando amor al 2211 porque en un instante vamos a saber si abandonan el reality Florencia y Pablo o Lucía y Mateo. Gente querida, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ale? Vieron lo que pasó en el primer tape, ¿no? Lo he dicho el viernes pasado. Comienzan a aflorar las miserias, comienzan a aflorar las fisuras. Y hay un tema que yo lo estaba viendo a Flor. No hay mejor defensa que un buen ataque. ¿Qué quiere decir con esto? Exponer a sus adversarios, entre comillas, a las peor de las tinieblas para justamente favorecerse con el voto del público. ¿Marían? Sí, se empiezan a conocer y empiezan también a detectar, poco a poco lo que yo fui notando, el talón de Aquiles de cada uno. ¿Viste? Ese lugar de debilidad donde le pueden dar para que el otro reaccione, para que el otro también saque la peor parte de sí, digamos. Y esto es lo que va a hacer que el público después elija y vaya encariñándose con algunas parejas y con otras claramente no. Bien. Es un momento muy definitorio el de hoy. Está buenísimo lo que dice Mariana. Momento muy definitorio esta noche. Ha traído una tremenda banda Mateo y Lucía. Ha traído una tremenda banda Flor y Pablo. En un ratito sabremos cuál de las dos parejas se queda. Pero Mateo, Mateo cambió la estrategia y lo muestra este informe. Miren. Hasta ahora, ¿quiénes son los mejores candidatos? ¿A quién votó el público? A los más tranquilos. Ellos dos son los más tranquilos. Ellos dos van ganando. Cambia de color como el camaleón. Chico, chico, va. Me gustan las dos. ¿Cómo baila este pibe, hermano? Y tienen tanto miedo que no quieren ni hablarte mal. Fijate que ahora le hablan bien a todo el mundo. Hola. No, no, estoy en la nadada. Es que amo. Escuchá, ¿y vos cómo fue que dijiste quiero bailar? A mí me costó un montón animarme a bailar. Me costó una barbaridad porque a mí me importaba mucho lo que veía los demás. Y yo, por ejemplo, bailaba en los malones. Pero después yo iba a la escuela el lunes y la compañerita me volvían loco. Que baila, que pu, que no sé qué. Mis papás cuando me decían, ¿querés que te llevemos a baile? No, me da vergüenza. ¿Querés que te llevemos a teatro? No, me da vergüenza. Hice deportes. Y el último deporte que hice, que a mí como que me hizo animarme a cosas nuevas, fue gimnasia artística. ¿Quieren estar todo el tiempo con todo el mundo? Como que quieren ser los mejores. Ahora, Lucía, Mateo. Nos queremos requedar, por favor, por favor. Vamos, vamos, vamos. Lucía y Mateo, el 22-11. Cambio de estrategia. Polaco, Barbie, ¿están de acuerdo? Luisito, métanse, comentemos. Las correntinas son repillas. Las correntinas son repillas. Le sacaron la ficha al toque. Y ahí adentro, imagínense, se están midiendo entre todos. Para mí, él está probando estrategias. Mateo. Prueba una cosa, prueba la otra. Y va viendo qué le va o con qué le funciona. Vos decís que mientras vaya notando que algo le sirve, sigue ahí. Claro. Y si vio que algo no le sirve, se corre. Exactamente. Como pasó al principio. Pero están en la mira, lo están mirando qué están haciendo. Imagínate, tan real pedo, están viendo qué están haciendo todos. Claro. Mateo. Mateo entró con un perfil alto. Sí. ¿Qué es lo peor que podés hacer en un reality? No solamente para el adentro, sino para el afuera. Ellos dos, digamos. Pero sobre todo, Mateo, pues hacía el analista, el que la retiene, el que va para adelante. Y ahora tuvo que dar una vuelta de rosca a eso porque se dio cuenta que el adentro se lo quiere sacar de encima. Y ahí es donde empezás a entender qué es lo que puede pasar con el afuera también. Si la reacción de tus compañeros es esa, ¿por qué no puede ser lo mismo con el afuera? Hoy en una situación definitoria. ¿Qué querrá el afuera, no? Porque les voy a contar esto. Me cuenta producción, está repareja, repareja. O sea, el peso de una pluma, como le pesaban el alma a los muertos en Egipto antiguo, el peso de una pluma define para allá o define para acá, ¿eh? Lo que pasa es que tenés una pareja estratégica para el adentro y otra que es para ellos mismos. Claro, están como muy metidos en eso. Es una apuesta a prueba para ellos dos. Lo que no entendí es esto que van a ver ahora. A ver. No lo entiendo. No entiendo cómo Laura, y van a silbar ustedes, cómo Laura hace campaña por Flor. ¿Me lo analizan ustedes? Pero no lo vean, pero no lo vean, miren. Pero ¿qué perdón? Dejáte de joder. Perdón, perdón. Basta, basta con eso. Basta, basta, chicos. Vamos a pasar todos tarde, temprano, eso sí. Es que yo si me voy, me veo rejpidito, juro. Yo para mi hija. Ah, estoy re relajado. Yo no quería un río roca. No quería pelear con ellos. Vamos a picar, Flor, que se vea, que se caigan las caretas, que se caiga la hipocresía, que se caiga. Y no en 50, quiere decir que la gente vio todo, ¿entendés? Ven todo. Real, real. Por el 50, ¿entendés? Eso quiere decir que nos están escuchando. No hubiera quedado. Lo que pasó es lo mejor que tuvo que pasar. O sea, con los jóvenes se había que salir a usted. Pero lo peor que podía pasar era que salgan ellos de la placa y salgan a vos. Hay que seguir. Si vos te caes, acuérdate que me hablan móvil. La gente dice, esta se va. A veces no te caiga. ¿Llorá? Sí, llorá. Ahora anda a la noche y llorá en tu cama. Por mañana levantate y pila. Porque si no, no sirve, ¿entendés? Yo no quería que llegue el lunes y dejó a vosotros ahí. Yo quería que suceda algo que ponga fin a la tensión. Pero ya está. No, pero por la angustia que le queda a uno de las cosas que pasa. De las cosas que suceden. Claro, está. Está todo bien. Sí, está todo bien. Yo lo que no quería era... Pero ya está. Yo solo necesitaba que sea un mensaje ancestral que diga, no pasó. Nada. Sí, igual. Sí. Por favor, lo ven todo, ayuden la flor. Todos los que me bancaron a mí, la tienen que bancar a ella. Por favor, vamos a picarla como corresponde. Juguemos todos. Esto recién empieza. Vamos, vamos. Toda la gente que bancó, que siga bancando. Bancar a la flor. No, no, no. Esto es todo real. Acá no hay caretas. Es todo real. Mara, esto es guerra abierta. Es terrible, no entendí esto. ¿Eh, Carlos? Sí, es total, es total. Bueno, ya había habido un enfrentamiento también con Lucía en su momento, pero yo creo que también Laura empezó a demostrar que es una gran estratega. Estratega. Yo lo que creo que ella está pensando, es más fácil sacarse de encima a Lucía Amatero que a Flor y a su pareja. Para mí no le perdonó lo de... Sí, es la venganza. Es la venganza. Es un enfrentamiento. Es la venganza. Pero también está proyectando el futuro. Sí, está bien. Sí, es eso, ¿eh? Esa casa... Me la hiciste a mí, yo te la hago a vos. ¿Entendés? Acá juega esa. La semana pasada la puso en jaque a ella. Tan abiertamente, porque por esa casualidad de llega a pasar que queda dentro la otra pareja y esto es se mantelar de esto. Yo no les creo, no les creo nada. A ver, lo que a mí me pasa, digo, yo entiendo, todos están jugando. Esta es la realidad, todos están jugando. No creo genuinamente que quiera que realmente se quede. Creo que lo hace porque le conviene mucho más la otra pareja. No olvidemos algo. A ver, Mateo y Lucía, dije bien, ¿no? Mateo y Lucía fueron elegidos por el público ya. Claro. Ya tienen algo muy a favor. Que ellos entraron porque el público los eligió de movida. Pero no los conocían, ¿eh? No los conocían. No los conocían, pero algo generó empáticamente que les cayera bien y dijeron adentro. Entonces, puede que sea una pareja de temer en ese sentido. Pueden llegar a ser ganadores. No, no es ingenuo. Pero igual se van a cobrar la semana pasada. Sí, pero digo, esta es mi lectura, ¿eh? Puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo creo que lo que pasó recién de verdadero no tiene nada. Están jugando todos. No, pero ellos también saben eso. Para mí, por eso mismo empujan tanto para que se vayan. Porque saben esa parte. O sea, se dan cuenta que la gente de entrada los eligió. Entonces quieren... Hoy se va una pareja. Pasadas las 12 de la noche se va una pareja. Las parejas en zona de riesgo son Lucía y Mateo y Florencia y Pablo. Ponemos de nuevo las placas acá, los nombres. Porque ustedes, enviando amor al 2211, definen qué pareja de estas dos se quedan. Bueno, ahí está. En minutos vamos a saber. Es noche de eliminación o noche de quien sigue en el reality. De este lado, una tribuna recontra el palo para Lucía y Mateo. Y de este lado, una tribuna apoyando a Flor y Pablo. La Florineta le tiraron. Bien. Nos ponemos sentimentales. En este caso, las dos parejas encarnan para ver si ustedes del otro lado apoyan. Mira, vamos a hablar de sellos. Sellos. Una linda historia de amor de Lucía y Mateo. Y después otra hermosa historia de amor pegada de Flor y Pablo. Pero primero esta. Sellos. ¿Lo convence esto a ustedes? Miren. Mateo y Lucía. Lucía y Mateo, como están en zona de riego con la posibilidad de dejar el loft mañana por la noche, nos gustaría que disfruten de este momento de intimidad y nos puedan contar la historia del objeto dentro de esta caja. En un momento se abre la posibilidad de ir a trabajar, de hacer una audición para Fuerza Bruta. Fuerza Bruta que es, desde que yo soy chiquitito, el sueño de mi vida. Nos llega una convocatoria a los dos a la vez de tener la fortuna de irnos juntos de gira tres meses a Corea del Sur. Bueno, y la anécdota de este sello, que es un sello. Eso es un sello. Es un sello. Surge con que, nada, tuvimos nuestro primer sueldito y lo que primero elegimos es, vamos a comprar zapatillas. Estas. ¡Ay, que buen show! Pegamos buena onda con la vendedora. Le regalamos entradas para que venga a ver el show. Y cuando la encontramos, ya nos había dicho el día anterior que por favor la busquemos cuando termine la función, porque nos quería dar un presente. Todo esto lo mandó a hacer la chica. Me sentí feliz como artista, es decir, cumplí. Sí, estás haciendo algo por alguien más que no sos vos, ¿viste? Y eso está buenísimo. Y me lo tatué en el brazo, el sello que hizo Mateo. Y me lo volvería a hacer una de mis veces. Ya. Si nos quedamos una semana más, me lo hago yo. ¿Vamos a destapar? Sí. ¿Por qué brindamos, gorda? Por nosotros. Y pase lo que pase, es seguir bailando juntos. Ya. Te amo. Súper emocionante. Hermoso lo de los sellos. Gente emocionada, familiares, amigos de Lucía y Mateo. Pero sería muy injusto bajar sin ver el otro tape, que tiene que ver también con algo parecido, que es anillos. Porque están en zona de riesgo los dos. Una de las dos parejas se va esta noche. Y puede ser que esto haya llegado al corazón de alguno de ustedes. Entonces sería injusto si para Flor y Pablo, si no mando rápidamente el otro tape, lo ven y después lo charlo con mis compañeros. Este tape se llama anillos, el símil de sellos. Sabemos que cumplieron una fecha importante y que por estar en zona de riesgo, pueden llegar a irse el próximo lunes. Por eso queremos que disfruten un momento especial entre ustedes y conocer la historia de lo que hay en la caja. Después de tantas idas y venidas, estos anillos tienen una historia. En 2018 hicimos estos anillitos y nos comprometimos. Hacía pocos meses que habíamos empezado esta relación. Y bueno, era todo color de rosa, digamos. Después empezó a complicar. La cuestión es que estos anillitos los reboleamos un día porque nos peleamos. Seguimos como pudimos con nuestras crisis contra viento y marea y contra nuestra inestabilidad permanente. Y a pesar de todo, algo salió bien porque estamos acá. Llegó toda esta locura. Llegó nuestra fecha el 4 de octubre, que fue ayer. Yo había soñado que era el momento oportuno. Por eso me preguntaste por qué lloro por toda esta cosa que tenía acá adentro. No todo fue color de rosa entre nosotros. No todo fue lindo. Pero este es el momento más lindo de nuestra historia. Y bueno, quería coronarlo así. Y decirte que te amo. Y que quiero comprometerme con vos. Y seguir adelante. Y si estamos con esta armonía que tenemos, que estamos tratando de lograr, casarnos. Gracias. Y un comentario de que vivi. ¡Queств stars! Herma, te amo. Pervertido del contenido ¡Señor no? Todos ustedes chicos Acá Los dos tapes analicemos El de Lucie, Mateo, Sellos y Flor y Pablo Acá tenemos una pareja con mucha experiencia Yo me siento el abogado Yo no le creo nada Parece mi pareja, es un espejo Se sintió re identificado Un romanticado vale, chavos Pase lo que pase con esta pareja Me parece que llegaron al final De lo que habían prometido cuando empezaron Dijeron, si esto sale bien Nos comprometemos y nos casamos Bueno, ya se comprometieron y se van a casar No le creo nada Pero acá la gente tiene que elegir Acá la gente tiene que elegir de entre a dos Una parece más genuina Una parece que está laburando más para el programa Que son los chicos Que laburan Fuerza Bruta Y que contaron esa historia Después está la de ellos Que se están poniendo a prueba ¿Cuál te parece más genuina? Esta me parece más genuina Ah, Pablo La de Mateo Me parece más real lo que le está pasando Es interesante lo que pasa Son diferentes formas Pero hay que ver que es lo que elige la gente De amarse ¿Cómo? Son diferentes formas de amarse Y también nada, todo cambia Está bueno, está bueno No, es interesante lo que pasa Porque cómo vemos cosas distintas ¿Qué es lo que le está pasando al público del otro lado? Porque Luisito vio algo Que yo veo justamente lo opuesto Para mí es mucho más genuina la otra pareja Pero está buena Está buena esta diferencia Que ocurre porque es lo que está pasando del otro lado ¿Entendés? Yo no le creo a Pablo mucho No es que no le crea el amor Quizás Pero mirá esa imagen Mirá esa imagen Por favor Barbie Barbie Barbie, vos no le crees mucho a Pablo No, para mí es muy chamullero Porque aparte dice Si seguimos Ahora nos comprometemos Si seguimos así de bien Por un tiempo que no sabemos cuál es Nos casamos ¿Y pero qué? Si te peleas en el medio, no ¿Por qué? Las relaciones Es crisis, pasan cosas Para el amor no hay nada escrito ¿Cómo, Pola? Yo pienso que los dos se aman a su forma Para el amor no hay nada escrito Estás bien, Pola Pero acá, pero acá no Estás bien Estás bien, Pola Estás para la política Pero pará Se está debatiendo quién se ama más No entiendo Acá se debate quién se ama más No, no Se está hablando que ¿Qué puede ser más funcional al show O para la gente Quién se siente más identificado Con qué pareja Digamos, yo no creo que uno ame más que otro Estos dos son dos tóxicos Que vos sabés que hacen lo que pueden Con su pareja Pero pará Digamos, hasta ellos mismos Hacen cargo de eso Son dos para una mentira, entonces Uy, qué título para la telenovela De dos para una mentira Te lo hago en telenovela Llamame al Paz Martínez Que me haga el tema ya Claro, dos para una mentira Con Valeria Lins Ahí, vamos El Pola que escribe temas en vivo Viste, que te tira títulos Que son temas de canciones Te armo unas canciones Che, qué Qué pasará esta noche O qué pasará esta noche Porque yo veo Allá del otro lado Que pasa la tribuna Unión Y de este otro lado La tribuna de Floripablo Mirá lo que son Terrible Mirá, 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 mirá Ahí hay un señor que me gusta la imagen El señor que parece Usted parece un director de orquesta clásica Una filarmónica de Berlín Mirá, mirá Mirá esa pinta Ahí, mirá O no Bueno Vamos a ver lo que sigue Esperen Porque esto se pone picante La verdad es que ahí adentro En un ratito Voy a ir al loft Voy a ir al loft Porque minutos una pareja se va Cortemos con la buena onda Todos contra todos Señores Pasó el viernes Pasó el sábado Y pasó el domingo Todos contra todos Miren esto Yo no entiendo bien Hasta qué punto La turca es real Me pasa eso A mí lo que me Como que con Samantha Le pasa el raro Como que me pasa Como que no sabe Qué onda Ah, mirá Pero le pasa ahora Justo, boluda Justo le pasó ahora ¿Y pero qué tengo yo Que ella se pueda pegar a mí? Necesitaba una de este lado Para que no la Porque de ella Que le dije al público Nada más y nada menos Yo te puedo ver a vos A costada Te pongo una profeta Con Sammy Y yo confío En que igual vos jugás conmigo ¿Me entendés? En cambio no me pasa Lo mismo con la turca Y con yo La turca no quiere Yo las veo hablando Con otras personas ¿Y sabes que están planificando? Ponele como antes El día que estaba todo bien Pero ponle Anoche vi que se lo llevó A Mati afuera Y como que se notaba Que él estaba Tiqui, tiqui, tiqui ¿Viste? Y esas actitudes Ahí me chocan Ahora lo voy a contar No los vi Para mí está haciendo Un laburo Re dormía Vale Igual Matías No va a hacer Lo que yo le diga Dicen de que ayer Mateo Que yo no fui a jugar ¿Qué tiene? Para comerte la madera No, no, nadie No, no, nadie No, no, nadie No siento que ellos Están re seguros Que se quedan No, no, él no Para mí no están seguros Pero están haciendo Todo para hacerlo Ahora veo más claro Que están todos Recontra jugando Sí, yo también ¿Cuál es nuestro objetivo? Sacar a todos de allá Para quedarnos todos nosotros Y ser felices acá Yo lo que dije Yo lo que dije No, porque en algún momento Vos te vas a tener que ir Bueno, pero Pero ya llegamos hasta un punto, Lu A mí me daría por las pelotas Que estamos nosotros, por ejemplo Y Camilita Y ustedes elijan a Camilita Y nos cagan a nosotros Vos te vas y me cagás Vos perdés No yo Porque la gente te ve Que sos una falsa A vos ¿Entendés? Y te vas a sacar a vos Por ese criterio Entonces saben Quien gana el juego Este chico Te lo llama Tomás y la otra No, porque son falsos Son falsos, boluda No, son chiquitos Pero son re falsos Que le caen bien a todos Ella no es guarra Tomás y Camila Para mí No son reales Son buenitos Son Ellas maestras, jardineras Todo lo que vos quieras Pero son tibios 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 Esto es real Voy a charlar con los chicos Es rarísimo lo que pasa Con Tomás y con Camila No con Camilita Con Tomás y Camila El colectivero y Camila Vos sabés que Se le empezó a armar Un grupo en contra a Camila Vos decís Pero no tiene Viste, es re tranquila La piba Es maestra jardinera Inicial Y sin embargo Se le paró Un grupo en contra Qué locos Las dinámicas Adentro de un love O de un lugar Como este Porque vieron Todos contra todos Yo creo que Se le pararon de mano Porque no le pueden Sacar la ficha Están ahí De una forma Que no saben Si se enojan Si no hablan con nadie Hacen la suya Están tranquilos Entonces no le pueden Sacar la ficha Y estas están como locas Buscando A qué les hacía A qué les hacía A qué les hacía Y ellos tranquilos Jugando al pool Ahí no sé qué Están jugando Comenzó la psicopateada Alejandro Comenzó la psicopateada La psicopateada Están todos jugando Están todos jugando Fíjate que hay un común Laura estaba metida En ese lío también Sí, pero las que más preocupadas Están son las mujeres La voy a decir que empezó El juego en serie Claro, por supuesto Obvio Esto no puede pasar inadvertido Más vale que están empezando A psicopatearse Más vale que la ven A Camilita Como Frágil La ven como débil Bueno, entonces Es el rival A vencer ¿Por qué? Porque va a generar Empatía con el público No, pero además Carlos Históricamente Los reality shows Los que ganan Siempre son los que tuvieron Increíblemente En un reality El perfil más bajo Para, para, para Repetime Históricamente En el reality show Tenés algunas cosas Que son clave Los primeros días Son los más difíciles Te lo dicen los mismos pibes Que conviven en un reality show Que parece una pavada Pero no lo es Porque es la adaptación Y después Los que mantienen El perfil más bajo Son los que llegan Hasta la final ¿Perfil bajo? Que es que no te metes Perfil bajo Es que no lo escuchás A vos por ahí Claro Pasan completamente Esapercibidos Mientras la guerra Pasa por otro lado En la historia De los realities Que todos se hemos acostumbrado Porque en la historia De los gran hermanos Siempre ganan Los más tranqui Siempre los más tranqui Con el perfil más alto Es el que más rápido se va Siempre es así Ah, por eso entonces Mateo puede haber cambiado Claro Y sí Y claro Para mí también Si es una estrategia Se está dando cuenta Lo que está funcionando Dentro de la casa Lo que está sucediendo Dentro de la casa Y no te olvides Que ellos piensan muy bien Que lo que está sucediendo Dentro de la casa Tiene repercusión afuera O en definitiva Depende del público Pero no saben Lo que pasa afuera Pero se dan cuenta Con el comportamiento De los que están adentro Pero miren Les voy a decir una cosa Fer, poneme la placa doble En la pantalla A esta hora de la noche Les cuento Barbie a todos Ocurre algo rarísimo En la historia de los realities En la historia de los realities Porque me dicen Los chicos Son los mismos Que producen hace años reality Está empatado literalmente Y no estoy vendiendo Está empatado Para que voten más No, cero Juro que no estoy vendiendo Lo estoy contando tal cual es Están viendo Como se está dando Todo está súper 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 Parejo Y son dos parejas Palo y palo Palo y palo Exactamente Lucía y Mateo Y Florencia y Pablo En un minuto Ya en un ratito Nos venimos para acá Van a estar acá sentadas Vamos a ver Quien se va de las dos parejas Va a ser después De las doce de la noche ¿Puedo a la pasadita Solamente? A la pasada Ver que está pasando En el loft O que ocurre en el loft A ver Apenas Escuchar Nos metemos Escuchemos A ver Mucha atención Seguramente O la hamburguesa Que también Con la hamburguesa En casa La hamburguesa Todo tiene que ver Con qué come Y dónde está La hamburguesa Las carnes crudas Mal cocidas Producen eso El helado O sea Que pierda El frío Produce eso Porque también Para limpiar el culo Es un dolor de huevo Te da vuelta para todo lado Y se toca el pito Y capaz ¿Había 10 pañales? Sí Sí Rufito usa pañalcitos Ya pronto se les Queremos sacárselos Pero bueno Ahora estamos acá No se los podemos sacar No se los podemos sacar Y ahora quedó Vera Cambiando ¿Qué? ¿Vera? Vera Lela Ay que me estoy poniendo nerviosa Y bueno Yo no tengo que Bueno No es tu cara mi amor Pero claro ¿Qué quieres que haga? ¿Que me estoy durmiendo? Hay una tensa calma ahí adentro Están hablando de cuestiones netamente personales de ellos Pero este es otro informe que quiero que analicen compañeras, compañeros míos Porque hay dos chicas adentro que no quieren jugar Que el compromiso lo tiran los maridos ¿Hay explicación para lo que pasa entre Solange y Samantha? Vean y explíquenme esto Dale Mamá estoy bien No te preocupes Ponele Mamá Hacemos lo que podemos Claudita Estamos Sube y baja No sabemos jugar ni a la bolita Ay si se quedaron hasta la madrugada hablando del juego Dejame de joder Me quemaba la cabeza ¿Vos tenés estrategia? No Yo tampoco Aparte es el día 4 y ya están pensando tanto en las estrategias y todo eso Al día 20, 30 Dios mío te sale bobo No Nosotras dos Lobotomizadas así ¿Vale ya viste que pegaron una de entrada? Sí Pero ella me dijo que todavía hay algo que no le cierra O sea que se caga risa todo pero que hay algo que no le cierra Igual que a Alexis Alexis me dijo lo mismo Bueno a ellos tampoco les cae el agua Se están haciendo dos grupos distintos ¿Dónde está tu estrategia de juego? Está pasando No lo puedo creer Estoy pensando Por eso me doblé tanto la cabeza Porque pienso todo el día Están le vistos igual Como saben que yo no es que estoy en un grupo definido Sino que estoy en todos lados Bien incapaz y me dicen O ayer por ejemplo Caso me decía Tenés que aprender a ver el juego Dice hay que leer el juego Leer lo que no le abgaste Te digo la verdad Porque yo la verdad no puedo leer nada Soy una estafa Pero a mí eso que pasa Que a medida que pasen los días voy a aprender Qué rufiasco ¿no era? Me vieron linda, alta, rubia, potendo Que le daba todo No juego Yo no quiero que te vaya Sí, yo me re voy Yo lo resiento ¿Lo sentís? Sí Para el que no te conoce Podés caer mal Sí, sí, ya sé Me pasa afuera O sea como que no intento caerle bien a la gente ¿Entendés? No, eso me parece perfecto Pero como que si vos estás acá Sabés que vos acá tenés mal o bien En algún punto de tu personalidad Tenés que caer bien Porque si no te van a caer botando Boluda ¿Ves? Ay, Dios, yo exagerada ¿Qué es esa santa? Igual a mí Matías me dice Igual amor me dice ¿Se siente una tensión entre ustedes? Sí, le digo Sí, boludo, mal Le dice Cuando nos contestamos Es como que está la defensiva conmigo Y trata de justificarme todo lo que yo le digo ¿Entendés? Cuando entró fue que dijo Ah, yo soy popu Aguante la popular ¿Quién fue? Eso a la turca le reforió eso Ella tipo primer día queriéndose La humildona Sí Entra Janel, sale sol Janel juega mejor que vos Porque Janel por afinidad te hace ¿Viste? O no Sí, tenés razón Yo tengo que irme Tiene que entrar Janel Afuera sol Entra Janel Entra Janel Y ayer a la noche le dije a Pipi Vos estabas Pipi, vos te referís a Gastón Sí Te le dije Y vos restás con ellos Le digo Yo ya lo sé No, ¿y qué te dijo? Mirá, vos sos una pelotuda Me dice Nada que ver Es más Hasta nos pusimos de acuerdo Para que ustedes se queden en el VIP Y nosotros no sé Ir su bastante La turca me parece No, yo no concuerdo Tipo, me parece un toque falluta ¿Decís? Sí Y mira cómo está ahora volando No, no, no Por Dios Es que ven esta toda despeinada Alborotada No me causa gracia Voy a tirar una analogía Solo para entendidos Sol y Samantha Están como Como Fabra en las finales En Narnia, ¿viste? Están ahí como idas Como no juegan una final Están las dos como en otro plano Carlos Sí, sí Mariam Sí, sí Pero está la rosca también Luis Pero también están roscando ¿Te parece? Sí, están rosqueando ¿Te parece? Eh, yo ya desconfío de todo Disculpame Sí, yo pienso igual Yo desconfío de todo Para mí están todos rosqueando Todos se hacen los buenitos Porque en definitiva La que hoy está con esa persona Va a ser la enemiga de mañana Vos desconfian Totalmente Se están midiendo hasta en eso Están dejando que las demás Viste, se... Pero son las chicas las que están tejiendo Son las mujeres Los chicos están en Disney No sé qué están haciendo Los pies están en otra No hablan de nada Y las chicas están tejiendo entre ellas Y son las que fueron armando los grupos Bueno, medio como pasa en la vida, ¿no? Pero pará, es así, Mariano Pero es en un laburo, en un club No hay algo que me pierdo Y háganmelo ver ¿Qué están tejiendo? Si estaban ahí diciendo Que no quieren meterse en ninguna estrategia Estaban como... Sí, pero entre ellas dos Entre ellas Hay que ver lo que habla ella con su marido Con su novio No es sábado de la bondad esto Claro En serio No, pero esto es lo que tiene distinto No es sábado de la bondad Pero es lo que tiene distinto este reality Que están en parejas Una cosa es que entren las mujeres individuales Y otra cosa es que entren con su pareja Porque ahora empiezan a armar los grupos ellas Y después le empiezan a quemar el coco a ellos Claro Explícame esto ¿Puede dar tanta capacidad intelectual de un jugador De decirle a su pareja Vos andá y decirle a la pareja de la otra Que no te interesa la estrategia Yo me encargo de quedar Es jugar el policía bueno y el policía malo Sí, eso probablemente que sí Pueden llegar a acordarlo Sí, obvio Creo que parte del juego es acordar ese tipo de cosas U otras Pero lo que yo noté en el tape En este momento en particular Es esta actitud de Samanta Que no la había notado hasta el momento Es sobradora ¿Le crees a Samanta? Le creo la rivalidad absolutamente con Luciana Eso de hecho lo vi acá en vivo la semana pasada Cuando era muy tenso el momento Donde se dijeron un par de cosas Digamos, en directo Y cara a cara Ahí la vi como provocando En todo momento Viendo que la otra la estaba mirando Pero viste esta cosa de hablar rápido Y de hablar gritando Y de hacerle el show a la otra Sabiendo que la otra La está provocando Y que a la otra esto la irrita Esa rivalidad yo la creo absolutamente Y van a terminar mal Para mí van a terminar muy mal Ahora A ver Teníamos un tape Pero lo vamos a cambiar Porque están pasando cosas en la casa Están pasando cosas en el loft Y tenía que ver con esto que Mariana dice Brillantemente Esto de Todas contra Samanta Porque Samanta tiene algo ahí Que No lo comunica Pero evidentemente Subliminalmente Producen las demás parejas En minutos Eliminamos La primer pareja del reality Flor o Pablo se van Flor y Pablo O se van Flor y Pablo O se van Lucía y Mateo Pero pasó de todo En esta primera semana De todo Así que como en 5 minutos Entramos en zona de eliminación Una pareja se va a la casa Es importante que ustedes Recuerden Todo lo que pasó hasta ahora Miren Diez parejas ingresaron al loft De Por Amor o Por Dinero Con la ilusión de ganar El premio de 50 millones de pesos Camila y Tomás El colectivero fachero De la línea 343 de Tigre Fueron los primeros Que Gracias al voto del público Pasaron a la zona segura Y a la zona VIP Estaba raro ¿Esto? La primera votación cara a cara Entre las parejas Determinó el segundo lugar De permanencia en el reality Y además Poder vivir en los lujos De la zona VIP Esta vez Los beneficiados Fueron los glamorosos Solange y Gastón La pareja que llevó Estilo de vida de Miami A las cañitas Y ahora A Por Amor o Por Dinero Pero de inmediato Empezaron a notarse Las grandes diferencias De vivir de un lado O del otro De la pared de vidrio Que divide el loft De la zona VIP En especial En lo referido A tener baño compartido O baño privado O Menú básico Versus Los manjares Del VIP Si yo me cambio Dentro de la cama El baño está detonadísimo No piso ni en pedo Cuando salimos todos de acá Nos tapamos una galletita De agua Las carencias E incomodidades Llevaron a los habitantes Del loft A interesarse por las ofertas Ofrecidas en la sala De negociación Y pese a lo exorbitante Que encontraron En los precios Más de uno No se resistió A la tentación De comprar Yo les voy a negociar Mate para dos Un millón de pesos Te decimos que sí La pareja De las audaces Correntina Juliana Y Malena De los picantes Marplatenses Luciana Y Matías Fueron puestas Por el voto Del público En la zona segura Y entonces Explotó el gran Conflicto De la semana Entre la pareja De familia numerosa De Berizo Laura Y Sebastián Márquez Con la de los jóvenes Bailarines Y acróbatas De fuerza bruta Lucía Y Mateo Que me hagas decir Yo no discrimino Tengo un montón De alumnos Con un montón De capacidades especiales Y los bancos a pleno Y banco de educación ¿Necesitas eso? La segunda votación Cara a cara Entre parejas Fue para decidir Quien debería quedar Fuera del realismo En la misma Melanie y Alexis El jefe técnico De los Totora Los jóvenes streamers Camilita e Ignacio Y Samantha y Leo El encargado Rockero de colegiales Pasaron todos A zona segura Las tres parejas Que quedaron en zona De peligro Fueron las dos Que tuvieron el enfrentamiento Y la de Florencia Y Pablo El abogado De San Miguel Que resuelve Miles de pleitos Penales Menos Los que conciernen A su pareja Cada vez que abro la boca Me corta ¿Para qué vinimos? Si no se puede hablar El público Con su voto Puso al resguardo De la zona segura A Laura Y Sebastián Márquez Por lo que Esta noche Florencia y Pablo Junto a Lucía Y Mateo Los bailarines Esperan el benedicto Del público Una pareja Seguirá en el reality La otra Se irá a su casa Abandonándolo Se están despidiendo En la casa En el loft Están allí Vamos a meternos Porque no saben Cuál de las dos parejas Regresa Puede ser que no se vean más A ver No se va a ir Ahora vuelve 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 A veces me traicionas Que vas Tranquilo pa Esto es una capa Vos Estás una capa Me encantas Divina Divina persona Salen Fabrín Chicos Dirijas el video Un placer Reconocerlo Vamos Vamos Flor Vamos Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Laura y Sebastián Márquez ¡Vamos! 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 Dejame a la chica allá, déjame, déjame, déjame a ella acá, déjame a ella al lado, así quedan ustedes los dos. Bueno, ya llegó el momento, falta minutos, vamos a saber si se van Flor y Pablo o Lucía y Mateo. ¿Cómo están los especialistas chicos? Buenas noches, bienvenidos, sé que hay muchísima tensión, vamos a meternos acá, concentrémonos acá porque lo que digan ahora, Flor, Lucía, Mateo, Pablo, es trascendente. Están en un momento en donde cada palabra bien puesta los dejan en love, una palabra mal puesta los saca del juego. O sea, tengan cuidado, Pablo es abogado y entiende de lo que digo. ¿Por qué se tienen que quedar ustedes? Porque tenemos mucho amor para dar. Mucho amor para dar. Tenemos mucho amor para darnos entre nosotros y porque tenemos mucho amor para darle al juego y a nuestros compañeros. Estamos muy contentos de estar acá, la verdad que la estamos pasando increíble. 12 y 8 minutos de la noche, 0 y 8 ya del martes. Ellos dicen, nos tenemos que quedar porque tenemos mucho amor para dar. Dije, ojo chicos, miren que si el público no cree, también condena, también condena. Puedo decir que tienen mucho amor para dar ustedes. Sí, señor. ¿Y qué más? Mucho arte también, tenemos mucho arte que enseñar y que aprender también porque en la casa hay mucho arte. Bien, perfecto. Ellos se quieren quedar por aquí. Vamos en un minutito por la negativa, también por qué creen que están, y voy después con Flor y con Pablo. ¿Por qué creen que están Lou y Mateo hoy en este lugar? Porque están en una definición, estamos en vivo, 12 y 10, se pueden ir. ¿Por qué a ustedes? Yo creo que estamos acá también por la palabra que usé yo, de show, el otro día. Que no me estaba refiriendo a lo que pasó, sino a que nosotros somos artistas y nos gusta montar show de arte. En el cajón tenemos muchos vestuarios, zapatos de diferentes estilos de danza. Así que esa palabra los condena un poquito. Sentimos que también sucedió algo que nosotros no queríamos que pase. Nosotros quisimos entablar tal vez algunas conversaciones que nos fueron las más asertivas, las más acertadas para con nuestros compañeros. Y generó el resquemor. Y generó algo que nosotros realmente no queríamos que suceda. Por suerte dentro de la casa pudimos charlarlo y pudimos arreglarlo, pero bueno, también para que la gente sepa del otro lado que todo el revuelo que se armó estaba muy lejos de lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros queríamos venir a compartir el amor que nos tenemos. Perfecto. A ver. Y los dejo con los especialistas que tienen preguntas, pero la palabra va de un lado y del otro. Flor, Pablo, ¿por qué tienen que quedarse? ¿Qué le pueden decir a la gente? Les quiero contar algo que no saben porque no lo están escuchando adentro. En la historia de los reality, todos los chicos de producción, hace años que producen reality. Y no es venta a venta, venta típica televisiva. Nunca fue algo tan parejo. O sea, realmente se los estoy diciendo esto porque lo pueden definir ahora con una palabra más o una palabra menos real. Es una cosa de una diferencia de un peso de una pluma, de un lado o del otro. ¿Por qué se tienen que quedar ustedes? No, hablá vos, yo lloro. Bueno, nosotros vinimos a este programa realmente porque estamos intentando que nuestra pareja reflote. Es por amor. Estamos acá por amor. No por dinero, por amor. Por amor. Por amor. Nuestro objetivo, desde un principio, siempre lo dijimos, y tenemos proyectos entre los dos y que me parece que este lugar nos está enseñando un montón de cosas. La gente que está ahí adentro, realmente, yo lo dije ayer en el fogón, para mí representan mucho de lo que hay afuera, cada uno de ellos. Es apenas una semana, vos dirás, pero una semana, un día ahí adentro es... Pero, Pablito, te doy una cosa. Eso que me decís, o lo que dijeron los chicos, por eso les repregunté, es para si tus compañeros estuvieran viendo. Pero como no están viendo, usted tiene que hablarle a la gente, al público que vota. Y por eso, digamos, no importa si a uno lo ven o no lo ven. O sea, no, 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 yo no estoy... Es por amor. O sea, ustedes quieren quedarse porque quieren reflotar la pareja. Claro, y para mí, o sea, los chicos que están ahí adentro no nos están viendo. Yo los aprecio y los valoro a cada uno por sus... por distintos motivos. Pero, digamos, si escuchan o no escuchan, para nosotros... Es lo mismo. Es lo mismo. Bien, pará. Importante también se lo pregunté a Luis y a Mateo. ¿Por qué están acá ustedes? ¿Por qué les toca pasar este momento de miércoles, le diría? ¿Por qué? Por rebote. ¿Por qué? Primero, no, Flor dice que por rebote fueron dos votos nada más. Y, bueno, le pudo haber tocado a cualquiera y nos tocó a nosotros. Y está bien, son las probabilidades y lo aceptamos. y nada, o sea, la gente tiene que decidir también en un momento u otro la gente va a decidir y nosotros vamos a aceptar lo que diga Soberano. El título es rebote y los chicos acá, arte. Me quedan dos palabras. Ellos sienten que están acá por rebote y ellos porque o jugaron algunas palabras o algunos juegos de más. Están mis especialistas, los especialistas, son brillantes, cada uno de los que están sentados ahí, son buenísimos. Les quiero contar que este reality va en vivo en Flow 24 horas. En el canal 85, 86, 87 y 88. En vivo. 24 horas los pueden ver convivir, los están viendo convivir. Faltan minutos, les diría minutos y ya sabemos qué pasa. Ya está. Esto ya lo tengo, ya está Ludmi y se los voy a contar para que no lo tomen a mal ninguna de las dos parejas. Rodrigo Lucic, que para mí es brillante en ese rol que tiene, no solamente un gran conductor, sino también de negociador, fue a buscar respuestas en sus compañeros de por qué cada uno quiere que ustedes se vayan. Les explico por qué y rápidamente vamos a ver el tale. Porque a la pareja que se vaya mucho no le interesa, lo sumo y dirá ah, mirá, este decía tal cosa de mí, no lo llamo nunca más y lo veo ni lo saludo. Pero la pareja que se quede les puede servir también para o arreglar ese ruido o directamente decir esto no tiene solución. Entonces, estén atentos con esto. Atentos. Vean. Bueno, esta noche se va a producir la primera eliminación. Serán Pablo y Flor o serán Lucía y Mateo. Lo que necesito que me diga cada una es a quién echarías, a quién sacarías del juego y por qué. Mateo y Lu. Porque creo que lo que ellos hacen, su vocación, digamos, es como que ya están caminadas afuera antes de entrar acá por lo que ellos cuentan y tuvieron una visibilidad y creo que pueden seguir y salir y seguir con eso. Yo creo que se vaya Mateo y Lu. y porque tengo más afinidad con Flor y con Pablo. El tema de Flor y Pablo es como que hay algo que me recuerda a algún pasado mío no tan bueno. Cada vez que se pelean, cada vez que discuten, me trae el recuerdo de una relación que la verdad, sí, no la pasé para nada bien. Creo que Flor y Pablo porque si estuviésemos juntos más conviviendo me afectaría mucho el tema de las discusiones y las peleas. Yo voy a repetir lo mismo que dije el día del vivo. voy a elegir a los chicos a Mateo y a... Para que se vayan. Sí. Preferís que se vayan Mateo y Lucía. Sí, sí, sí. Por una cuestión de... No me llevo mal, al contrario, me llevo muy bien. Pero creo que empatizamos más con Pablo y con Flor. Yo creo que Mateo y Lu tienen un... una misión cumplida. No me gusta que actúe acá también. Y sigo creyendo que está actuando. Entonces no sé hasta dónde estoy hablando con Mateo y hasta dónde estoy hablando con el otro. No sé cómo se llamará su alter ego. Bueno, esta noche creo que es voto cantado. Nosotros ya los hemos votado anteriormente a Pablo y a Flor. Se sabe un poco por dónde va el lado que yo con Mateo y con Lu tengo muchísima afinidad también. Y para mí quiero que se vayan los chicos. Mateo y... ¿Cómo es la nena? Lucía. Lucía. Bueno, quiero que se vayan... pero por una cuestión de edad. Perdón, perdón. Mate y Lu. Bien. ¿Querés arrancar vos? Yo quiero que se... No quiero que se vaya, pero bueno, se tiene que ir Mateo y Lucía. Me quedo con los chicos porque son más... como nosotros. Decís tus motivos. ¿Su motivo sería entonces una cuestión de afinidad? Exactamente. O sea, exactamente. Una cuestión de afinidad. Lu. Lo mismo. Mateo y Lucía porque a mí me venden más pareja Florencia y Pablo. Yo quiero que se vayan Flor y Pablo pero no porque tenga algo personal con ellos. No tengo la relación que tengo con Mateo y con Lu que es ya más... otra relación más... más llevadera de día a día. Yo quiero que se vayan Florencia y Pablo versus Mateo y Lu que pegamos muy buena onda y me gustaría que ellos estén con nosotros. No, perdón, 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 porque ya... ya no tenemos tiempo. Vamos a ir a un corte y a la vuelta sabemos cuál de las dos parejas se va del reality. Es el tiempo del corte para votar. Es el tiempo del corte para votar. Sube la tensión. Estamos en vivo 12 y cuarto 12 y cuarto de la noche en vivo por el 13. Desde los fideos con manteca hasta la carne más premium Madero Tango Catering pone la misma pasión en cada plato. Te recuerdo, te reitero, votá ahora Amor al 22.11 o los chicos o los chicos después del corte un eliminado en vivo. Quedate y ve quién se queda. Dale. Señoras y señores, estamos en vivo casi 12 y media de la noche hablando de muebles y decoración en Palermo Design. Fabrican y diseñan todos los muebles para tu casa de manera personalizada como todo lo que nos prepararon para el programa. Encontraros en arroba palermo design.org Llegó y cierro votación. En este momento se cierra la votación. Cerrada la votación. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Además, digitalizate con la app Día y obtené más beneficios. Supermercados Día y ahora mirá estas ofertas. Con Día llegas. Hasta el martes 8 atún desmenuzado Día por 170 gramos a 990 pesos y leche en sachet marca seleccionada por 1 litro a 1.295 pesos y además papel higiénico doble hoja Día por 4 unidades a 2.250 pesos. Ahorra también con cupones Club Día con Día llegas. Señoras y señores, casi 12 y media de la noche. Estamos ya en el día martes. Fueron a buscar el sobre con los guarismos finales porque se imprime en el momento cuando se cierra la votación. Sabremos entonces quién se queda en el reality. Ya está el sobre. ¿Quién se queda en el reality? Gracias. ¿Quién se queda en el reality? Luisito, Barbie, Polaco, Marianita Guerida, Doctor Monti, la rompen todas cada uno en sus trabajos. Señoras, señores, por amor o por dinero tiene una pareja que se queda y una pareja que se va. Siempre por amor. Una pareja que se queda y una pareja que se va. Les deseo muchísima suerte a los dos, a las dos parejas y que sea lo mejor si les toquen a ustedes que sea lo mejor y que haya sido una linda experiencia si les toquen a ustedes que sea lo mejor y que sea una linda experiencia. Gracias. Les dije, el porcentaje es muy cerrado. La pareja que se queda se queda con el 52,45 de los votos. Muy cerrado. 2,45 una pluma, la pluma de Horus pesando el alma. Lo voy a decir y vamos a contarles a toda la República Argentina que la pareja que se queda recuerden 24 horas en flow en vivo. Hoy va a ser una noche muy movida sea quien se quede en el loft. 85, 86, 87, 88 se queda jugando en Por Amor o Por Dinero y juegan todavía por los 50 millones de pesos. Ustedes lo decidieron en sus casas con el 52,45 de los votos. Se quedan continúan en Por Amor o Por Dinero Lucía y Mateo. Abro la votación para mañana. Mañana una pareja debe pasar a zona segura. Envía a Mora el 22,11. Se están saludando los chicos. Un segundito antes de que nos vayamos. Un segundito. Mañana lo veremos aquí a Pablo y a Flor, a Lucía y Mateo. Seguilo por Flow. Seguilo por Flow. Mañana nos vemos acá, chicos. No queda tiempo de nada. Mañana nos vemos a ustedes aquí en el piso para conversar. Gracias, especialistas. Hasta mañana. Chao.